Él es Francisco Fimbres, el manager del equipo mexicano de béisbol infantil que se hizo famoso por sus palabras de aliento a su lanzador en un momento difícil del juego de México contra Japón en la serie mundial de Pequeñas Ligas, disputada en Williams Park, Estados Unidos, en 2023. Ese tipo de comentarios que hago en el momento de la loma, créeme que son al momento. No es nada preparado, es algo que yo veo y en ese momento trato de cambiar ese chip a ese niño. Años atrás decidió dejar su empleo para dedicarse de lleno a entrenar a niños de Baja California. A pesar de no recibir salario, ha seguido trabajando para que más niños puedan cumplir con su sueño de jugar béisbol. Contento que hasta la fecha hay niños que se acercan y me comentan y me dicen, no, usted es el manejador que va a la selección de México. Por su compromiso a favor del bienestar de niños y jóvenes, él es Francisco Fimbres, ciudadano del año en Baja California. Gracias. Gracias.